Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a hacer un tobillo, hacer un vendaje de tobillo en forma de 8. Ya te dije en videos anteriores que el vendaje de 8 sirve para unir a dos piezas anatómicas mediante una fijación de vendaje para poder limitar el movimiento de aquel paciente ante algún esguince, ruptura o alguna fractura, ¿vale? Espero que te guste el video, te dejo con la técnica y hasta el último vuelvo porque te quiero contar una sorpresita que te tengo. Como todo vendaje tenemos que iniciar siempre con dos vueltas para poder fijarlo y podemos terminarlo con otras dos vueltas para fijar totalmente el vendaje. En este caso vamos a iniciar con las dos vueltas por encima del tobillo, en esta parte. Con dos vueltas acá arriba para poder fijar el vendaje. Aquí tenemos una vuelta y aquí tenemos otra vuelta. Después, como te dije, vamos a entrelazarla hacia la planta del pie de esta manera, cubriendo al menos la gran parte. Una vez que tengamos esto así, vamos a vendar de esta manera dos vueltas. Tenemos aquí una y tenemos la segunda vuelta. Una vez que tengamos esta segunda vuelta, vamos a entrelazar ahora esto, pero del otro lado, del otro extremo, de esta manera, pero que quede un poquito apretado. Y regresaremos solamente con una vuelta, de esta manera. A partir de aquí vamos a entrelazarlo nuevamente, así, y por la planta del pie. Y tendremos otra vuelta. Y así regresaremos y así nos la llevaremos hasta que terminemos completamente el vendaje. Y esa sería la técnica de vendaje. Recuerda que este es un vendaje de ocho y tiene que ir cruzado con todo las dos partes anatómicas y uniendo las dos articulaciones. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Como te dije, hay una sorpresa. Y esa sorpresa es que voy a abrir un curso de farmacología. Pero te voy a dar todos los detalles hasta el viernes, ¿vale? El viernes te voy a subir un video donde te explico cómo inscribirte, cuándo inscribirte, el costo de inscripción y los temas que vamos a abarcar. Y cuando digo curso de farmacología, es todo lo que tienes que saber de farmacología. Van a ser entre 17 y 18 clases. Y va a tener un costo demasiado accesible. Así que te veo el viernes para poderte inscribir y poderte dar todos los detalles. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.